Wow, ver esta pantalla de carga, ver estas transiciones, aunque sean algo cutrillas, traen bastantes recuerdos. Aquí no hablamos de que sea simple o no, aquí hablamos de nostalgia. La verdad es que había ciertas cosas en mi canal que se echaban de menos. Bien, vayamos al grano. Desde hace un par de días hice un directo de Grand Theft Auto 4, juego que no solo llevaba un par de años sin subir, sino que también sin jugar. Era algo preocupante porque hacía ya mucho tiempo que no tocaba este título, y volverlo a tener entre mis manos no solo suponía horas y horas de diversión en frente de un directo con todos vosotros, sino momentos exageradamente ridículos y divertidos. Eso sí, hubo daños colaterales. Queda bastante claro que Grand Theft Auto 4 es injugable gracias a Game for Windows Ébolas. Sí, aplicación de la cual estuve... relativamente satisfechos. Mejor millones de veces el pirata. Es que ahora me pide que inicie sesión, ¿vale? Con el Gamertag de Windows Live. ¿Recordáis Game for Windows Live? No existe ya. O sea, ahora es el cachondeo completo. Por ver, venga, por favor. Descargando perfil. ¿No has podido iniciar sesión en Live con este perfil? Claro, porque Game for Windows Live no existe. Me cago en Dios. Pero hasta ahora, ¿qué tal nos ha ido con el juego? Pues lo cierto es que muy bien. Ya os dije que realmente sin el directo y sin nada estaría grabando las 60 FPS a Ultra. Y creo que básicamente ha sido así. No he tenido ningún problema en desenvolverme con uno de los parches medio modernos. Y encima no he tenido ni un solo craseo. La cosa se ha ido de puta madre. Así que yo me centraría quizá en otras cosas. Ya, durante el directo estuvimos diciendo grandes partes de la historia de Grand Theft Auto. Lo podéis meter como spoiler, lo queréis meter como donde sea. Pero lo cierto es que nos lo pasamos muy bien. Y para celebrar esa pequeña nostalgia, sí que reproducimos el final del juego en directo. No tenía mucho sentido tampoco porque no habíamos hecho gran parte de la historia. Pero coño, todos vosotros deberíais conocer cómo termina este grandísimo juego. Y lo cierto es que tiene un final por todo lo alto. Lo estuvimos viendo impresionados. Y hasta el último momento creo que se quedó la gran mayoría de los suscriptores activos. Lo gracioso es que también tuve ocasiones para enseñaros el mundillo de Grand Theft Auto. ¿Cómo demonios este imprime un poco de esencia de Grand Theft Auto V? Y bueno, ¿cómo le puedes coger ahí ese puntillo que pueden tener otros juegos posteriores o incluso anteriores? Ya sabéis, Rockstar Games siempre hace queños en todos sus juegos. Pero también se traducen otras pequeñas cosas que vamos pudiendo ver. Así que sí chicos, el directo fue la hostia. Lo cierto es que nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Tuvimos muchos momentos. Hicimos un montón de barbaridades. Y mereció bastante la pena, chicos. Ahora bien, hay una cosa que quisiera hablar. A lo largo de todo el tiempo me habéis estado pidiendo que haga eventos de caídas y hostias. Me conecte al multiplayer. Y haga cosas semejantes. El problema de todo esto es que no lo voy a hacer. No voy a hacer un caídas y hostias en Grand Theft Auto IV. No voy a hacer un multiplayer en Grand Theft Auto IV, como hice también con el San Andreas. Sino que esto mismo estará para el título de San Andreas y el Grand Theft Auto V. Vosotros dejadme que organice esta clase de proyectos. Para Grand Theft Auto no creo que le vaya a dedicar más coba. Para San Andreas dudo que estos próximos días vaya también a subir algo. Pero estar atentos. Por si acaso a vosotros os convence o tenéis esas ganas, pedirlo. Simplemente pedirlo. Porque ya sabéis que en este canal, si pedís cualquier tipo de cosa o pedís cualquier tipo de proyecto, seguramente lo tengáis dentro de un par de días o incluso semanas como máximo. Desde aquí ha sido prácticamente todo. Os quiero dar las gracias a todo el mundo que habéis estado por aquí y que nos habéis hecho pasar esos momentazos tan grandes a lo largo de todo el directo. Porque sí chicos, fue la hostia teneros conmigo, vamos, en ese espectáculo. Y fue la hostia volver a jugar un juego como estos justo delante de todos vosotros. Y espero volver a repetir la ocasión. Y espero también que sea pronto, por supuesto. Un gran saludo a todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!